La princesa Mérida sí existió, y esta es su historia. Muchas de las princesas de Disney tienen historias basadas en cuentos, pero en el caso particular de Mérida, la idea es completamente original, y es que la creadora de la película se basó en su propia historia, su relación con su madre, para contarla en la película. Recordemos que Mérida es la princesa de un clan donde sus costumbres son muy rígidas. Ellos esperan que Mérida se case con el miembro de otro clan para mantener la prosperidad. Sin embargo, Mérida le encanta la libertad. Ella solo desea aprender a cazar con el arco y la flecha. Pero en una Escocia medieval, se espera muy poco de las mujeres. Y por si fuera poco, su madre, la reina, queda muy frustrada con su hija, ya que ella no hace caso. Es así que ambas se aman, pero ¿cómo pelean? Ahora tú te preguntarás, ¿quién fue la creadora? Bueno, Brenda Chapman, quien así como Mérida, peleó por sus sueños. Y en 1998, se convirtió en la primera mujer en dirigir una película animada de un estudio importante, El Príncipe de Egipto de DreamWorks. Y en 2012, gracias a la película de Valiente, se convirtió en la primera mujer en ganar un Oscar por Mejor Película Animada.